Quieren saber muchas cosas con otra óptica o por lo menos empezar a comprender lo que uno lee de las noticias y demás que no las puede explicar alguien que sabe. Sí. Las noticias médicas, digamos de alguna manera, y de la epidemia o la pandemia. Hola Doc, Stol, ¿cómo andás? Buen día a Yel y a todos. Bueno, muy bien, muy bien. Con ganas de escucharte para que nos guíes, que pongas un poco de luz, Doc. Guía y luz ya es mucho, pero puedo tratar de contestar algo. Bueno, muy bien. Un faro, entonces. No sabemos si encendido o no, pero un faro. A ver si lo podemos ver, sería ideal, entonces. Te largo con este tema porque digamos que cada vez se habla más del tratamiento con plasma. El plasma tiene el problema, ya nos enseñaste, que hay que encontrar los donantes. Y entonces se empezó a hablar de los animales, el suero a partir de los animales, que sería algo parecido, ¿no? Al tratamiento de los infectados. Pero te hago la introducción primero, antes de hablar, por supuesto, de lo que me estás pidiendo. La introducción la hago porque ayer me tocó participar en una conferencia internacional organizada en Roma, pero con gente de todo el mundo, estaba presente, unas 40 personas. Hablamos cuatro, yo, para dar la experiencia de América Latina, sobre el cambio climático y la salud humana. Y alguna vez yo he mencionado, una cosa que no se dice, no se sabe, a nadie le preocupa. Parece que el cambio climático es un problema de los osos polares, cuando se habla de este tema, ¿no? Pero no es de los osos polares, es nuestro. Para el 2030, ya, mañana, va a haber subido la temperatura del planeta 1,6 grados. Y eso implica problemas muy serios. Pero no hablemos del 2030. 2030, hoy mueren 7 millones de personas por año en el mundo por la polución que hay en el aire. Afuera, cuando salgan a caminar por la calle, polución que son partículas que flotan en el aire que ustedes no ven, pero que las respiramos y van a nuestras arterias y contribuyen al infarto de corazón y al ACV. 7 millones de personas en el mundo mueren por eso. Es como decir la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, está la polución del aire. Nadie le presta atención. Y, por supuesto, que acá estaba el punto de mi charla, ahora tenemos la pandemia del COVID-19, que nos afecta muchísimo en Sudamérica. Pero la de la polución del aire también. Entonces, son copandemias. Y falta otra, la vascular, la de los infartos. Entonces, fíjate que convivimos en este momento con tres pandemias. La polución del aire, la de la enfermedad vascular y los infartos. La de la polución del aire que causa infartos. Y la del COVID-19. Copandemias. Ahora, ¿qué particularidad tienen? Que afectan mucho más a los países emergentes. A los de menores recursos económicos. El 85% de las muertes por estos problemas ocurren en los países de menores recursos económicos. Y entonces yo cité a una filósofa que estaba presente, que era la directora de Justicia Global de la Universidad de California, que ella dijo, la injusticia no es mala suerte, es un acto político. Entonces, cuando la gente está mal y vive mal, eso no es mala suerte. Es un acto político que es arreglable. Solo es el mensaje, podemos mejorar todo esto y preparémonos, porque el cambio climático empeora, nos hace demasiado al respecto y en el 2030 ya van a haber consecuencias. Tu respuesta, en la Argentina, sí, se ha inyectado con un antígeno a caballos. Un antígeno es algo que le dice al sistema inmune del caballo, yo soy el beta coronavirus, el nuevo coronavirus. Entonces el caballo fabrica anticuerpos y esos anticuerpos generan lo que se llama un suero, el mismo suero que de las personas que están donando hoy, pero de un caballo, suero hipe inmune. Esto se hizo en caballos, se está haciendo aquí en la Argentina, con una colaboración público-privada, el CONICET con grupos privados. Y lo bueno que tiene es que se puede producir una cantidad mucho mayor de anticuerpos, se llaman anticuerpos policlonales, que sirven después para inyectar en una persona y atacar al virus, impedir que el virus se meta en las células. Esto es lo mismo del tétano. Este es el mismo suero que se usa para tratar una picadura de víbora, una picadura de alacrán. Es el mismo mecanismo e incluso se está haciendo hace tiempo, ya varios meses, para el coronavirus en el hemisferio norte y están usando camélidos. Literalmente usan llamas. Lo inyectan en llamas, la llama produce los anticuerpos, se genera un suero hiper inmune y de nuevo, la ventaja es que produce mucha mayor cantidad que lo que se está haciendo hoy en la Argentina de sacarle a la gente que ya estuvo enferma, sacarle los anticuerpos, ya sabemos que hay gente que produce más que otros, e inyectarle esos anticuerpos al que está muy enfermo, que evidentemente no se está pudiendo defender. Así que son dos formas de lo mismo, sacándole a enfermos que se han recuperado o fabricando anticuerpos con caballos, con camélidos, que fabrican estos sueros hiper inmunes, con anticuerpos policlonales que podés inyectar y vas a defender al enfermo que no se está recuperando. Perfecto, Doc. Y la pregunta, ¿cómo están siendo los resultados? ¿Tenemos datos así, datos más fríos? Los datos que vos querés son los que quiere todo el mundo. Hay alguno, uno en China que se suspendió, no es un buen estudio, no dio un buen resultado, pero estaba mal metodológicamente. En Montesinaí, Mount Sinai de Nueva York, un hospital que está adelante, porque siempre fue muy sólido científicamente, pero además porque ahora estuvo invadido por el COVID, pues están en la ciudad de Nueva York. Ahí hicieron otro estudio publicado en la revista Llama que mostró resultados positivos, en que se liberaron del respirador más los que recibieron el plasma, en que hubo menos carga viral. Muy importante la carga viral, ¿eh? Para que la gente no repita cosas de memoria, hago el paréntesis. Medir la carga viral es medir cuántas copias del virus tiene la persona en la sangre. ¿Por qué te digo que es importante, Ariel? Porque hay gente que se dieron cuenta que la veían en la guardia y la persona tenía como un resfrío, le doyía la garganta, le doyía la cabeza. Entonces, bueno, pensaban, tiene poco, lo mandamos a la casa. Ahí le sé, usted que vive solo, tiene que aislarse, que le lleven las cosas, no vea a nadie. Pero cuando le medían las copias de virus, veían que tenía muchísima. Ese hombre que aparentemente no tenía enfermedad grave. Porque esos eran los que después volvían muy enfermos unos días después. Entonces ahora han descubierto que además, difícil de hacer, tenés que tener la logística y la capacidad. Pero a los que uno ve, sería bueno poder hacerle las copias virales, porque hay veces que se ve leve el enfermo, pero si tiene muchas copias, mejor internarlo, admitirlo y esperarlo. Porque son los que empeoran. Es como lo que decía Tatiana hace un rato del saturómetro. Esos pacientes que veíamos bien, pero que tenían el oxígeno muy bajo en la sangre. Entonces le medís el oxígeno y ahí te das cuenta. Se ve bien, pero no tiene oxígeno. Es una enfermedad compleja, Ariel. Muy compleja. Bien, perfecto. Y Doc, ¿qué grupo sanguíneo tenés vos? Uno que puede donar un montón, pero no el A. Y esa es la genética a lo que está yendo, me parece. Hay gente más susceptible. Hemos dicho acá al principio, sin hablar de esto porque no se sabía, ¿por qué alguien no se contagia? ¿Por qué en una familia se contagian hasta el 40% y no el 100%? Una razón obvia es que por ahí alguno en la familia ya tuvo la enfermedad. En una familia que hay chicos sobre todo, por ahí alguno de los chicos la tuvo, la tuvo asintomática, asintomática, tiene anticuerpos. Y entonces si el padre o la madre se contagian, los chicos no se van a contagiar, pero porque ya la tuvieron. Entonces una razón obvia es esa, ¿por qué no se contagian todos? Pero hay otra que es que hay gente que es más susceptible y menos susceptible. Hay gente que no tuvo la enfermedad y no se contagia. Lo hablamos incluso para el HIV alguna vez. Y ahora lo que se ha descubierto es que uno de esos factores genéticos que te hacen más o menos susceptible es el grupo sanguíneo. El grupo A te hace más susceptible a la infección y hace que más probablemente, no es una cosa determinante, pero hace que sea más probable que tengas una versión más seria de la enfermedad. El grupo A sanguíneo, efectivamente. Perfecto. Eso también hay que leerlo que si estás en el grupo de riesgo es donde empieza a jugar un papel más importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cuando tenés 20, 25 años, tenés grupo A, bueno, tenés que cuidarte y hacer lo que te han dicho, pero no preocuparte. Ahora, si tenés 75 y fuiste fumador y tenés algún problema cardíaco y tenés grupo A, y yo me cuidaría mucho más que los demás. Perfecto. Es lo que vos estás diciendo, sentido común. Perfecto. Doc, ya que te tenemos acá y nos podés explicar, porque vos lo sabes, porque también en tu especialidad se utilizan y bastantes. ¿Qué son los corticoides? Ah, que un remedio espectacular. Y voy a seguir diciendo espectacular a pesar de que tienen doble filo. La gente lo tiene que saber para que no los tomen libremente, porque también es común que la gente cuando le duele la columna tiene un pinzamiento, se dice, ¿no? Le inyectan corticoides en la cola, remedios muy clásicos que tienen... Hay que tener cuidado. Los corticoides tienen doble filo, pueden dar efectos colaterales. Ahora, del otro lado, como siempre, usados bien, indicados bien, el beneficio que tienen es espectacular. Son potentísimos antiinflamatorios. Y vos me estás haciendo la pregunta, porque realmente hubo un estudio que nos dejó maravillados a todos, que se hizo Reino Unido con una dosis muy baja, muy baja de un corticoide muy famoso, fuerte, uno potente, de exametasona. Es muy común. Y con solo 6 miligramos en pastilla o inyectado, mejoró muchísimo, supuestamente, la evolución de los pacientes. Y se hizo randomizado, como vos querés, Ariel. No ya observación, que es lo del suero, que vos me preguntabas. En el suero se ve bien el efecto, pero no hay un estudio que comparó placebo, o sea, nada, contra el suero, para decir, oh, los que recibieron el suero realmente mejoraron mucho más. No ha habido eso en el suero, todavía, salvo el chiquito de Mount Sinai que te comenté. Pero en esto de la exametasona, el estudio que se publicó fue aleatorizado, la mitad no recibían, la mitad recibieron esta bajísima dosis, ya te digo, intubados con un respirador o con oxígeno en una cánula. ¿Y qué se vio? Que la mortalidad en los intubados era 40% en los que no recibieron la exametasona y 28% en los que recibieron ese corticoide. Y en los que recibían oxígeno con una cánula, la mortalidad fue 25% en los que no recibieron y la mortalidad fue 20% en los que recibieron. Esos números, esas diferencias, son estadísticamente significativas. El único problema es que el trabajo no está publicado todavía. Se hizo una comunicación de prensa, entonces todos nos quedamos maravillados con los resultados, pero con la preocupación de que ya han habido varios disgustos con la pandemia de COVID en que se publicaron cosas que después se probaron que habían estado mal publicadas por el apuro. Entonces, esperemos que esto se pueda comprobar. En general los investigadores son serios y honestos, pero ojalá sea real, porque llama la atención y hasta contradictorio. Muchas veces en el shock, en los pacientes muy graves en la teama intensiva, se sabe que no hay que usar corticoides. Así que por eso que fue mucha sorpresa esto. No solo lo usaron, sino que fue de altísima efectividad. Ojalá se confirme, veamos el trabajo y que la metodología sea perfecta. Buenísimo. Aparte, como que está bueno esto, porque la dexametasona no es cara, ¿no? Y hay abundante. Es fácil de poderla producir, ¿no? Bueno, vos sos un muy buen periodista, porque yo no lo dije, pero es lo que más destacaron las notas. Yo la uso mucho y cuando hay que usarla la usamos. Y hice mal en no parar en ese punto que vos hacés, que es muy importante. No cuesta nada. No cuesta nada. Es una droga muy antigua, disponible. No va a faltar, va a haber para todo el mundo que la necesite. O sea que si esto se comprueba, realmente este ha sido un hallazgo. Y como pasa tantas veces, ¿no? Lo más simple, el mayor impacto. Tantas veces pasa eso. Está enfrente nuestro y no nos damos cuenta. Bien, Doc. Sé que tenés un compromiso ahora en uno o dos minutos, pero la semana que viene no vamos a perder la oportunidad de que nos hables de la transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir bien y cuáles son las consecuencias o no? ¿Cómo pensás que hay que actuar? Eso lo vamos a estar hablando. Pero te quiero hacer una pregunta. Hay gente que debe estar sufriendo mucho. Los que son los hipocondríacos. Me parece que en este momento debe ser terrible para ellos, ¿no? El título de la semana que viene es transmisión comunitaria. Muy bien. Es lo que no son los casos, los que vienen de afuera o los casos estrechos, en los grupos familiares, etc. Es el que se lo pescó afuera, solamente deambulando en el ambiente general. Entonces vamos a hablar de eso dos palabras. Sí, hipocondríaco ahora o fuera de ahora es un problema. Y pensá que hay una definición estricta psiquiátrica y esa gente sufre mucho. Viven en las guardias de los hospitales. Pero sabés también que hay una variante que no califica para el manual de la psiquiatría, pero en que muchas personas con que vos te contratás todos los días tienen una leve forma de esto. Es bastante común, de hecho. Eso también la pasan mal. Porque en este momento, en cuanto les pica algo, en cuanto algo duele un poquito, no te cuento si no les llegan a sentir el olor a algo que están ahí en una comida, multiplican muchísimo y ¿qué pasa en el hipocondríaco? Cuando se transforma eso en una idea fija y siguen pensando y siguen reverberando en el mismo tema, es un cuento sin final, un problema. Si lo deben estar pasando mal, de nuevo, consultar, o si ya están tratados, por supuesto, consultar para ajustar ese tratamiento. Pero hay que tratar de sacar la cabeza de la idea fija. Para los que no tengan la enfermedad así declarada, los que les pase un poco de esto, cambiar, hablar con alguien que sepa, buscar la fuente de información certera y tratar de sacar la mente de esa idea fija. Bueno, Doc, te liberamos. La semana que viene también vamos a hablar sobre el cambio climático. Que nos cuentes qué podemos cambiar, qué podemos cambiar rápidamente, las cosas que pueden realmente producir el cambio. Que no los cuentes la semana que viene, así avanzamos, porque sé que ahora estás ocupado. Y quiero aprovechar para desearte un muy feliz Día del Padre el domingo. Que la pases con tus hijos y que lo disfrutes. Para vos también, pero lamentablemente me han informado que como para el Día del Niño no hago regalos, me parece que no va a haber reciprocidad este domingo. No, Doc, deciles que el niño... Yo hice una lista, pero con más de 20 años todos el Día del Niño me parece que ya estaba. Ya estaba, creo que no es justo, pero te van a sorprender, siempre hay algo ahí. Gracias, Ariel, a todos, a ustedes. Bueno, feliz Día, Doc, suerte, gracias, te liberamos. Gracias, gracias. Saludos, hasta la semana que viene. Chau.